En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Le pido que se quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Si ahí te la tengo, uh, uh, mami, estoy aquí en la noche Y ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera Mi cuerpo puedo ver en la definición Se ve que lo que va a pasar Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quiero otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quiero otro round Anita, que pa' verme Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado, yo lo tengo Me ha oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Emigo yo la toda día a día a día deур ¡Suscríbete al canal!